¿Qué es el equipo de la sanción? La suspensión y la exclusión y todo, así que bueno, volvimos fuerte. Y la revancha fue familiar, terrible. Sí, terrible, terrible, pero yo siempre digo lo mismo, hay Dios y bueno, la Riva se encarga de hacer justicia. Sí, hicimos un trabajo de equipo con María, sí, sin duda lo planificamos tal cual salió y bueno, una alegría que María pueda haberse metido ahí segundo. ¿Cómo fue la vuelta? Explícame cómo fue el método para hacer la vuelta porque realmente la pista estaba complicada. Vos sabés que después de la serie de la clase 2 vi que la pista estaba más sucia y cuando salí a la pista no, no la encontré más complicada que en los entrenamientos. Y pude hacer la vuelta que tenía que hacer, el tiempo que tenía que hacer, que era el 35-0, porque muchos autos lo hicieron en el entrenamiento y no lo pudieron repetir en clasificación. Y mismo el caso de María que se equivocó un cachito en la anteúltima curva y ahí fue la diferencia, hasta ahí veníamos peleando la pole. Y bueno, la vuelta nuestra marcó una diferencia porque fue perfecta en todos lados. ¿Crees que te podrían haber hecho frente a los otros grupos si no se hubieran suciado después? Sí, puede ser que sí. Obviamente hay autos rápidos, como vimos el caso de la Rauri, que se metió ahí tercero con la pista un poquito más sucia. Siempre hasta que no se baja la bandera al final en el TN cualquier cosa puede pasar. Así que bueno, la disfrutamos mucho después de que terminó. Gracias. 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 Gracias.